Que cosas tiene la vida, me toco verte partir Cuando menos lo esperaba, cuando te veía sonreír Y aunque estás en mejor vida, tu bella alma voy a descansar Pero tu memoria nunca, de mi vida será borrada Y hoy alzo mi voz, aunque no tenga fuerza Y hoy alzo mi voz, aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz al viento, dejando saber mis sentimientos Ya tienen un poquito de carga, entonces el mensaje es tuyo Bueno, chao, saludos a Jorven, saludos al niño y a todos por allá A Beatriz y a todos por allá A mi abuela también, chao 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 Chao